Los poco más de 3.800 trabajadores de la maquiladora Leoni mantienen la huelga que empezaron la mañana de ayer para exigir mejores condiciones laborales y la salida del gerente Víctor Burciaga. Remedios Andrade, secretaria general del sindicato de esa empresa, dijo que la huelga se mantendrá en tanto no se tenga por escrito el compromiso de que el gerente será removido y de que se atenderán las quejas y peticiones de los trabajadores. Yo lo digo aquí públicamente y delante de mis compañeros, ya estamos aquí en esta lucha y aquí vamos a estar hasta que el señor se vaya. Señaló que ya tenían tiempo haciendo saber de las anomalías que había en la maquiladora y del mal comportamiento del gerente, pero no les hicieron caso y por eso decidieron estallar la huelga. Aseguró que los trabajadores han aguantado muchas cosas, pero que para ellos la gota que derramó el vaso fueron las ofensas y las humillaciones del gerente. Puntualizó que aparte de la salida de Víctor Burciaga, también están exigiendo un transporte digno, así como un nuevo comedor y baños funcionales. Martín Vallejo, Meganoticias.